¡Ya estamos de nuevo, amigos míos míos! Esto es el Sistema de las Pantallas de la Red Y ojo, les tengo una noticia ¿Cuál? Evo Morales quiere seguir en el poder No, era una noticia Todo el mundo sabe que Evo Morales quiere seguir en el poder Lo importante Lo importante Es que Evo Tuvo que tratar de cambiar la constitución Y para eso llamó un referéndum Como lo ha hecho bien La verdad es que Bolivia ha tenido un periodo de estabilidad bastante importante en los últimos años Y de crecimiento económico también Evo se fue con toda la fe Dijo ya, puede hacer un referéndum Los bolivianos que voten Si sí o si no El referéndum era para que él pudiese salir reelegido Para modificar la constitución Y él poder tener un cuarto periodo Pues bien Las cosas no se dieron para Evo O no se están dando hasta el momento Porque hasta este momento Se han escrutado un 97% de las mesas Y la opción no Que es contra Evo Morales Está ganando con un 51. y algo por ciento Un 51.6% Por el sí, los que apoyan a Evo para este cambio 48 y tanto 48.5 Entonces El tema es que hay tres puntos de diferencia Y han escrutado un 97% de las mesas O sea, hay tres puntos más por escrutar Y está tiempo manipularlo todo Aquí tendría que haber un cagazo importante O sea, tendría que Todos los tres puntos que faltan Tendría que ser todos de sí Para que haya un cambio Pero la OEA Se supone que está ahí O sea, no se supone Está ahí para que Fiscalizando No exista un fraude electoral Una trampita Que es lo que mucha gente teme Pero al parecer Todo indicaría que Evo Morales Finalmente tendría que Terminar reconociendo La derrota Y que además no podría Volver a presentarse Para la reelección De la presidencia Boliviana Ahora, el tema Aquí lo importante es que A partir de las redes sociales Que no son como acá en Chile Las redes sociales en Bolivia También en Pañales O han tenido un boom importante Pero muy en el último tiempo Evo Morales Están con Messenger por ese hora Están con un poco Messenger Están con Masecu Están con Twitter Tienen redes sociales Pero el boom Así como se ha dado en nuestro país Que se han conocido escándalos Y que se masifican A través de las redes sociales Se está dando Con mayor intensidad En el último tiempo Y Evo Morales Ha tenido algunos escándalos Por ejemplo Se rumorea Que Hay rumores que lo relacionan Con Gabriela Zapata ¿Quién es Gabriela Zapata? Ex pareja Del presidente boliviano A quien se indican Como gerente en Bolivia De una transnacional China Que firmó Contratos millonarios Con el Estado boliviano Es decir Una mujer Que tuvo una relación Con el presidente Es la gerenta De una transnacional Que tiene contratos millonarios Con el Estado boliviano Es buena conocida Además se viralizó Que Morales Y Gabriela Zapata Esta mujer Habrían tenido un hijo El año 2007 Y que este habría muerto Poco después de haber nacido Todo eso En el más absoluto secreto A partir de las redes sociales Todo esto se conoció Y muchas personas Indican que Evo Morales Estaría perdiendo Estas elecciones Porque su vida Se vio menos cabada A partir de estos rumores Pongan atención Al siguiente detalle Mira En el futuro Que es el tema Yo creo que Está siendo igual Que Cristina Kirchner El último tiempo En Argentina El último tiempo El periodo de ellas Igual hablabas mal En Facebook En alguna plataforma Donde tuvieras demasiado Llegada a gente Te bajaban Te sacaban Te sacaban Te sacaban Te causuraban Chau saliste Pero la libertad de expresión Huevo Chau Chau Y eso está haciendo lo mismo Tienen el poder Para hacerlo Entonces si ya lo dijo Es muy factible Es decir Que la gente tome Cartas en el asunto Y que no se pare Un tema de las redes sociales Yo creo El tema de los rumores Ha pasado No solamente Allá en Bolivia Sino que acá también Han matado a Artista Y la gente empieza a hablar Y se divulga Por las redes sociales Y nadie sabe Si es verdad o no Pero quedó Quedó algo Exacto Lo importante Es que las instituciones Funciones Y que las personas Que tienen El tejado Libre O sea Puedan salir así La verdad Es decir Yo no conozco a esta persona No tengo ni un contrato En el fondo Que la transparencia Sea absoluta Porque las redes sociales Hoy día tienen un poder gigantesco Y es muy bueno Para la democracia Eso te iba a decir Eso es muy bueno Que se sepa Es decir Como cuando entras a la televisión Si tienes algo oscuro Se va a saber Siempre Y aparte Antes los medios Los grandes medios de comunicación Estaban manipulados Por las grandes familias Y por eso me gusta Que ahora el poder Está democratizado Cualquiera de nosotros Puede iniciar una revolución Absolutamente Independiente Que de repente Pueden haber críticas Porque es verdad Lo que decía la Pili Y lo que decía el maestro Las redes sociales Han matado personas Han matado artistas Es verdad Pero aún así Yo siento que Es bueno el poder Que tenemos nosotros Porque es nuestra forma De hacernos escuchar La única manera De levantar la mano Y que nos escuchen Exactamente Exactamente No bueno al final Este está enojado Porque le está perjudicando Porque de ahí Que le suba Él está a favor De las redes sociales Y por favor Todos unanse Otra Pero cuando encontrarte Las ansias de poder Las ansias de poder Te llevan a hacer eso Que hizo él Lo mismo que hizo Cristina Antes Si Si estuviese primero En las votaciones Habría una ley Obligatoria Para el uso de redes sociales Obvio Constantemente Ojalá haya un cambio En Bolivia Ojalá Bueno ya se viene Esperemos Como que no tienen por donde En verdad La verdad que Las respuestas que ha dado El presidente Morales Son bien llamativas Él dice que De alguna manera Las redes sociales Perjudicaron su campaña Durante el referéndum Que estos rumores Sobre su vida personal Habrían afectado Un tema de interés País Pero resulta que A mi juicio Las acciones personales De quienes dirigen Una nación Tienen repercusión En el mundo público Absolutamente Y eso es ineludible Es una responsabilidad Que él no puede eludir Atención con lo siguiente ¿Eh? Bueno, tenia una pelea Por redes sociales Se ha sentido Me ha acabado Troleado ¿Por qué te ríes André? André Es que Pucha Bueno Las personas que vivimos Digamos que vivimos De la tele Que vivimos en este medio De la imagen De la imagen En algún momento Sí Obviamente Cuando suceden cosas En tu vida personal Que terminan siendo Estado nacional Las redes sociales Yo las tuve que cortar Es decir Tuve que Las cortes Yo Facebook no tengo Pero la ley La ley de las redes sociales Es muy fácil Es sin llorar Y poniendo el pecho a la pala Claro O no pescarlo más Y uno responde En consecuencia De lo que dice y hace O no responde Cuando una crítica injustificada Porque así como realmente Tienen un piropo Y no te tienes que creer El hoyo el que Que como se dice Tampoco tienes que echarte Para abajo Si es que te dieron una crítica No Pero el tema es que En estas cosas No es solamente Tu persona Sino que también El entorno que tú tienes A mí me pasa Por ejemplo Yo cuando estaba En el reality Que se me ocurrió Pelear con una colombiana Mi familia estaba atacada Porque lo amenazaban De muerte Por las redes sociales Y no sé qué Consiguiéndose todo Y todo Partiendo con reality Lo atacaban por las redes sociales Después empezaron A conseguirse datos Entonces Uno dice Ya claro A mí me da lo mismo Si estoy solo Me echo a las balas Lo importante Bueno es un punto O sea que pasa también Es como un arma de doble filo Cuando está todo bien Es maravillosa Pero la gente Como te digo También puede usarlo En tu contra Y puede ser un arma letal Bueno Hay países En los que La gente tiene que darse cuenta Que las redes sociales Internet Y su globalización Incluso Llegaron para quedarse No es algo Que podamos eludir Y que podamos hacer Desagrecer O que podamos privar En China En Corea del Norte Quizás Pero Bolivia Perdóneme Me parece que La transparencia Es número uno Y si la gente A través de las redes sociales Hacen una campaña Para mostrar algo Que no es correcto Las personas aburridas Tienen que al menos Sí, pero él tiene el poder Para sacarlas Si quiere No, pero tiene que aprender A vivir con él La idea es que no es A ver Hay que entender Que si eres una figura pública Tienes que tener el cuero de chancho Y tienes que entender Digamos que Le vas a gustar a alguno Y a otros no Claro, es parte del juego Atención O porque las redes sociales Como ya